¿Qué tal amigos y amigos? Estamos en el segundo día del mes de septiembre. Mes de los enamorados, mes de la primavera, mes de, bueno, del estudiante. Es el mes más lindo, ¿no? Porque las plantas también empiezan a despertar, empiezan a reverdecer, ¿no? Este es uno de mis hijos, por ejemplo, este he traído agüita, este es mi calletil en el que traigo. Tanto, tantos árboles que he plantado también en esta plazuela. Si plantar es lo más fácil, ¿no? Pero lo difícil es criar. Tienes que traer esa agüita bonito, tienes que levantar también la basura cuando hay, cuando la gente lo bota. Bueno, esta era, estamos mejorando, ¿no? Agradezco también a doña Flor, que me llega la basura, también a mi amigo Bautista. No llega aquí trabajo de la alcaldía, no hay, no, cero. Y parece que tampoco, no sé si ahí sigue habiendo dirigente, si habría, por lo menos, motivaría un poquito a la gente para que salgan, para que podamos limpiar, pero no hay. Y la corrupción en Bolivia está, pues, ¿no? Ahí está el presidente, el argentino Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Dice que hay amaños de partidos, tanto en la Copa Simón Bolívar también, como en la división profesional. Pero habría que preguntar también a él, como sale, como clasifica, ¿no? Su equipo, la red de la Copa Libertadores, como sale campeón su equipo, el femenino. Bueno, si él dice que hay amaños, todo eso, ya debería decir, tales personas, tales, ha dicho que están comprometidos ahí, los árbitros, jugadores, dirigentes, no sé quiénes más, hasta del bar, dice que están, pero ya tiene que decir, tales personas, listo. No puedes generalizar tan bien, ¿no? Así está, ojalá nos vaya bien el 8 de septiembre cuando Bolivia juegue con Brasil, ¿no? Pero Brasil es el pentacampeón mundial de fútbol, fíjense. Bueno, pero siempre las esperanzas están intactas. Ojalá también, ojalá ustedes también pueden salir, limpiar su plazuela, apoyar con, va a ser, con calle también ya está, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cuánto más? ¿Puéns llegan más?